Dios mío, qué mal me has hecho, ¿por qué me castigan con tanto dolor? Ya no aguanto más, traigan más rigor, ya no aguanto más, sé que moriré Miren chicas, ¿estamos ya? De vuelta y de retorno para presentar el tremendo re-ranking que está sumando ya a través de Esturo Mix, la super, super sabrosona, ya está por aquí, caramba, qué malo Ah, o sea, ahora recién ya empiezas a decir Florcita, Florcita, ven a mi ladito, no, ya no me muevo de acá ya yo, imagínate Ahora, ahora más que nunca, no me vamos a mover de la cabina, Wilder, te podés quedar en esa cabina, ¿no? Ahora sí, ahora ya no va, ahora ya, ahora te vamos a cantar, ¿por qué? Cuando te vamos a cantar, no te creas tan importante porque tenemos aquí un cantar No, pero ya necesitas, la verdad que sí, estoy encantada de poder conocer tantos chicos guapísimos Y más al poeta de la cumbia sanjuanera, o sea, te das cuenta, es la pregunta que yo te hago a los guapos Vamos a presentarlo, vamos a presentarlo así suavecito, despacito, así como les hicimos Allá, despacito, lento, pero seguro Ok, vamos a presentar a una grupación que se ha ganado el respeto, que se ha ganado el cariño En toda la ciudad de Calamarca durante estos días En el programa, bueno, las 24 horas de programación de Turbo 1000 CPM De algún modo estábamos, pues, no, con todas las canciones y la gente lo reclamaba La gente lo solicita, de todas maneras La gente lo reclamaba, de siempre, por favor Vamos a hacer el corito, por favor Hay que hacer el corito, hay que hacer el corito Vamos, tres, dos, uno Somos, somos Somos, somos ¡Apa, ya! ¿Qué lo hacemos chicos? ¿Qué lo hacemos? ¿Qué lo hacemos? Ahora no lo vamos a hacer nosotros Lo va a hacer el verdadero Sí, pero yo también quiero hacerlo, o sea, permíteme hacerlo Ahora sí, uno, la voz, la voz La voz, la voz, la voz ¿Te confunde este voto? No, chicas, tres, dos, uno Somos, somos ¡Súper, súper! ¡Fuego, fuego! ¡Ya hay que votar! No, este corito se tiene un nuevo corazón Bien, exacto Hemos venido con la resaca que hay que no ponernos Hemos venido Bueno, atención, vamos a presentar a la agrupación Está acá la agrupación Mucha gente de Siria, ¿no? Mucha gente preguntaba Cómo se está realizando todo este evento Y yo lo tengo acá, disculpa por darte la espalda A ver, a mí me estás dando la espalda ¿Por qué te muestras mala cara? Sí, pero ¿por qué no muestras esa cara? O sea, tienes que mostrar tu buena cara No tu mala cara Tengo que estar donde está el micro, ¿me entiendes? Allá O sea, tengo que estar para acá, donde estaba el techo ¿Qué está hablando esta muchacha? De hecho, hay que darle el paso mejor Hoy tengo la presencia maravillosa Atención de chicos guapísimos A ver, ¿cuántos son? Son seis Son seis Son seis Yo quiero saber quién es Lalito Rafaela No, no, espérate, Chola, espérate No es cólera Un favor, a tu esperada Hoy día, imagínate qué van a hacer estos chicos en el escenario Flor Son seis O qué no van a hacer, dirás ¿Qué quieres que te haga? No sé Hoy tengo la presencia de mi amigo Lalito Rafaela La gente de Cajamarca te esperaba La gente de Cajamarca te esperaba Y la gente de Cajamarca te quería escuchar Sí, en primer lugar saludar a todos los oyentes Y especialmente a usted, las conductoras que realmente estamos complacidos Que nos hayan invitado al programa del arranque de la semana Y de esta manera darles a conocer de lo nuestro Lo que venimos haciendo, nuestra música Y todas nuestras canciones que el día de hoy estaremos disfrutando Toda la noche de primicias, canciones Todo el repertorio de la agrupación Superfuego Ahora sí, Laldito Rafael, de verdad que sí es Estamos felices, contentos de la vida Él es el famoso Laldito Rafael El noeta de la cumbia sanjuanera El noeta, lo veía en la foto y decía Oye, qué guapo, ahora papi lo tienes adelante Y la camisa número dos No, es simpático, hay que reconocer eso Ahora sí, hay que darles la bienvenida La belleza la llevamos por bien, tropeflor ¿Cómo? La belleza la llevamos por bien Ay, ya, la belleza No nos vamos a comparar con tanta belleza aquí presente Sí, claro, dejo por fin a flora Ay, es una broma Hay que votar, no, no, por favor Hola, la bienvenida Chicos, de verdad estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes De hecho que hemos hecho un trabajo maravilloso durante todos estos días Presentando todos sus éxitos En algún momento, yo creo que lo que quiero preguntar es una agrupación que se ha hecho querer rápidamente Con toda la gente muy nerviosa de Cajamarca No saben, lanzamos las canciones y la gente lo reclamaba La gente ya lo pedía ¿Cuántos años tiene esta agrupación? ¿Cómo les está tratando la gente de Cajamarca? ¿Cómo les está tratando todo el Perú? Definitivamente porque te estabas comentando que estaban en una gira por la selva peruana, ¿cierto? Sí, así es, estábamos la semana pasada por la selva central Estaba por Pichinaque, por La Merced, Chanchamayo, por toda esa zona Cumpliendo con nuestras labores musicales, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado esa gente? Y gracias, la acogí bastante Bastante gente ya se ha unido a la onda de Superfuego, ¿no? ¡Verdad, Superfuego! ¡Uy, eso es muy bueno! Ahora, espérate, llanecita Yo veo que atrás los chicos están en un mate de risa, mira Son bien coquetos Creo que yo quisiera... Sí, es lo que me está dando cuenta Y hay algo bien curioso Mira, todos están peinados casi igual O sea, ese es el detalle, mira Yo sí me doy cuenta de todo, ¿ah? De todo, de que entrar, o sea, de todo Oye ¿Cómo no están peinados igual? Mira, son ideas, no, la peinadita, la peinadita Yo quiero conversar con cada uno de ellos Pregúntale su nombre a cada uno de ellos Es lo que vamos a hacer Así que yo quiero que se paren En colita van a pasar Uno por uno, uno por uno A ver, que pasen por las años, que cosas ¿Qué hablas? A ver, hemos presentado a Lalito Rafael De hecho, que toda la gente de Cajamarca quería escucharlo Y esta presenta aquí en la ciudad de Cajamarca Con toda la agrupación ¿Quién es este bello chico? Con estos pelos amarillos maravillosos Paladitos y simpáticos Ay, qué tal, qué tal Ay, nada, oye, va, 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 va Amor, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sanyo Caña, soy animador de Superfuego Ay, quiero presentar el... Entonces, de ti sale, a ver Hay que escucharlo, hay que escucharlo ¿Cómo se dice? ¿Cómo la gente? Bueno, lo dice, ¿no? Vamos, vamos con la... Con el colito, con el colito Con lo que está de moda Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos, vamos La lista de Rafael Superfuego Fuego, fuego Es al soltino, casado, divorciado ¿Cuál es el estado civil? Punto de casarme Punto de casarme Ah, no, ya, 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 ya Ya no lo mire, yo, por favor No sé, ya, ya ¿Cuál es tu nombre, papi? Este... Willy Lazo, chamba Para todo el Perú Y para toda Cajamarca Este, acá con los chicos De Superfuego Y... El chico guapo Reclamado por todas las chicas De todo el Perú ¡Ales Darwin! ¡Ay, chicas! ¡Ales! Gracias, chicas Muchas gracias, muchas gracias Mi nombre es Ale Darwin Como lo dice acá mi compañero Ale Darwin de la Cruz Yo también soy vocalista De Superfuego, ¿no? A ver, canta, canta un pedacito Aquí son los pedacitos, nomás Pedacitos, nada más Bueno Cholo, soltero, casado, divorciado ¿Cuál es el estado civil? Comprometido ¡Vamos ya! Tiene que decir soltero No importa No puede, no Tiene que ser sincero, Janel Por favor, sincero Esa la culpa es la que se va a los hombres Bueno, es triste partida Ahí, vamos Bueno, dice así Muy triste me siento, amor Muy triste por tu partida Tengo un profundo dolor Que sangra mi corazón ¡Qué bonita canción! Por Dios, no me atraveses tu cabeza ¡Bravo! A ver, no puedo borrarle la harina Y algo así Vamos a presentar a la otra delantera Al pequeño, gran, así De la voz gigante ¡Eh! ¡Oh! ¡Tiene su agotado, eh! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos, ayer sin agotado! ¡Ajoté la palma! A ver, señora, usted que está en su casita, señorita, usted es un chico guapísimo. ¿Cuánto mide? Hay que empezar por los zapatos. A ver, hay que calcular, pues, ojo. A ver, por ahí más o menos calculamos 45. ¿Cuántos tallas? Eh, metro... No, tu zapato, tu zapato. ¿Cuánto, cuánto gastas? ¿Cuánto gastas? Un metro, ¿qué he dicho? Un metro, ¿cuánto gastas? 42. Casi, casi por ahí, ¿eh? Hay que ver si tiene papel. Hay que comprobar si por ahí no tiene algodón. O sea, ahí, a la punta. Amor, ¿qué haces tú en la orquesta? Soy vocalista de la orquesta Superfuego. Me contaban que él canta esa canción Amargo Dolor. Mira, esa voz es sin tratar de irlo. Yo te cuento, yo te cuento que esta canción me ha hecho llorar. Se ha hecho llorar. Se ha hecho llorar. Imagínate llegar a tu habitación y ella compraba un televisor cómoda y no encontraron a nadie que se haya llevado desde tu señora. Se lleva todo. Eso no es lo favor. Quiero que me cantes esta canción, por favor. Escucha, señora, escucha. Pero. Amigo, el volante, porque la gente ha llorado con esta canción para mi amiga Kelly. Adelante con la canción, por favor. Pero, espérate, Janecita, yo quiero preguntarle si es soltero, casado, siendo divorciado. Pregúntale. Por favor. ¿Cuál es su... No, ya no puede ser, pues Jane. O sea, todos, todos están... Mejor hay que preguntar quién está soltero, creo yo. Ahora sí, no va tan bien. No va tan bien, está como... ¿Cómo es posible? Hay que escucharlo mejor, hay que escucharlo. Vamos, vamos, vamos con la canción, por favor. ¿Cuál es tu nombre que decías? Mi nombre es Gerson. Gercito. ¿De acá en la ciudad de Cajamarca? Guapo. Soy de Tarapoto. ¡Ah, de Tarapoto! Vamos, 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 cariño. Papi, cante esta canción que ha conquistado a toda la gente maravillosa de Cajamarca. Y hoy bailamos en el palo viejo en este gran aniversario. Está de aniversario, chicos. Están botando la casa por la ventana. Y hoy nos vamos a celebrar a lo grande con esta canción. A ver, desde el principio. ¿El corito? A ver, lo que quieras, lo que quieras, cariño, lo que quieras. Todo bienvenido aquí. ¿Qué es la verdad? Dios mío, qué mal me has hecho. ¿Por qué me castigas? Con tanto dolor. Ya no aguanto más. Traigan más licor. Sé que moriré. ¡Qué bonita canción! Ahora sí yo quiero que lo digas el corito. Ahí está. Es tu voz, ¿no? Sí. Ahora quiero que lo hagamos. No, pues el corito, el corito. Yo quiero que tú lo hagas. El corito. ¿El corito? El corito. Tu guapeo, tu guapeo. Esa parte que dice super, super, fuego, fuego, fuego. Super, fuego, fuego. Qué bonita, qué bonita voz. Sinceramente talentos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Loco! Que va a la delantera y no he contado. ¿La vas a presentar a Johnny? Espera, espera. Ahí está el otro cantante. Canta, canta, hijito. Canta. Dios mío. Me enamoré. Sí. Ay, me enamoré. Les sabroso. Y también es del otro. Y también es del otro bando. No, no, no. Siempre macho y soltero, ¿eh? Él es. Ah, él es soltero. Ah, soltero. Soltero, soltero. Para disfrutar la vida. Ahí, ahí. Hay uno, al menos uno. No. Hay otro soltero. Vamos a presentar a la Missy Món. Y agradecer a la radio Turbo Mix por esta gran oportunidad que nos da a nosotros como jóvenes artistas. Y, bueno, mi nombre es Johnny Martínez, también vocalista de la agrupación Superfuego. Y, oye, estamos disfrutando de un hermoso evento en el gran local Palo Viejo. Mira, ¿te das cuenta su miradita? Mira su miradita. Quería, quería traer serio, ¿no? Pero su sonrisa es única, sinceramente. Hay que preguntarle su estado civil. Soltero. Ah, ahora sí. Ahora, ya, lo he visto. Tienen que buscar chicos solteros porque las chicas de algún modo de acá de Cajamarca de algún modo van a estar el día de hoy en este evento. Todos son solteros, ¿no? Porque lo dicen por tímidos. Ay, lo dicen por tímidos o es porque nos están choteando. Creo que ya nos vamos. Escucho, escucho. Somos casadas, ¿cierto? Somos... Ay, la creen. No, no, no. No, no, no. Cajamarca. Escucha, escucha, Marcita. Escucha, si ellos dicen que son comprometidos. Es que yo tengo la esperanza de alguien. No, es una broma, chicos. Lalito, Rafael, ahora sí queremos conversar con gracias papi, de verdad. ¿Alguna canción que quieras dedicar a toda la gente de Cajamarca? ¿Algo que te encantó, mi grupo? A ver, un pequeño... Un pequeño, este... Ah, él también con los pequeñitos. Él también, ¿no? Así se empieza, pues. Por pedacitos. Ahí va, por pedacitos. Pequeñitos y después... Ahí, ahí, ahora sí. Alguien no se entiende. Tranquilito, después ya... Sí, puede, se va saltando. A ver, canta tu pedacito. A ver. A ver, canta tu pedacito. Tu pequeñito, canta. Ya no llores, Cholita, por el amor que te dejó. Ya no llores, Cholita, por el amor que te dejó. Soy tu Cholito, que jurará tu corazón. Soy tu Cholito, que jurará tu corazón. Cholito, es un gusto de verdad entrevistar a gente cajamarquina que está saliendo adelante. Y cómo no, Cajamarca va a apoyar el día de hoy, va a estar presente y va a decir presente para este aniversario. Felicidades, tienes una voz maravillosa, un talento maravilloso y todos los chicos, definitivamente. Hoy bailamos, ¿en dónde? En el hermoso local, Palo Viejo. Invitamos a toda la población de Cajamarca esta noche. Nosotros encantadísimos de dar lo mejor. Hoy son solteros. Solteros. Hoy por lo menos en la noche, todos solteros. Ay Dios, por favor, por ahí está en el aniversario, chicos. Su primer aniversario, hay que recalcar que es su primer aniversario. Hay que hablar un ratito con Lalito Rafael, a ver qué nos cuenta. Cómo que esa agrupación se cedió. Cuando, ahora sí, él no es tímido, ¿da? No, Lalito, ¿cuánto? Él te entiende experiencia con el micrófono, así que como te llegas por ahí. Te das cuenta, ya es familiarizado. Lalito, ¿qué tal? ¿Cómo te recibió la gente maravillosa de Cajamarca? Porque hasta donde tengo entendido, hoy en la mañana llegaron. Sí, justamente ahora hemos llegado de la ciudad de Lima. Bastante cansaditos, pero contentos porque nos han dado un desayuno. ¿Cansados? ¿Por qué llegaron cansados? Un desayuno espectacular. Por el viaje. Por el viaje, por el viaje. Por el viaje. Los chicos, porque la gente de Cajamarca espera un evento de lujo, Lalito. No, de hecho. Espera el evento y la calidad y el talento que tienen ustedes. Así es que durante todos estos días que hemos estado lanzando todos los éxitos de Superfuego, la gente está emocionada, la gente está esperando algo espectacular de hijos de Cajamarca. Así es que corazón, la invitación respectiva ya para toda la gente maravillosa de Cajamarca, para que te pueda acompañar. Es una agrupación cajamarquina. Señora, agrupación cajamarquina. La gente maravillosa y toda la región de Cajamarca te escucha. Lalito, Rafael. Sí, así es. Hacer la invitación al maravilloso público de Cajamarca para que esta noche se den cita al local Palo Viejo Internacional. Desde las 8 de la noche estaremos junto a Arceli Díaz, Víctor Manuel y Los Chuburanos. Un escenario totalmente espectacular, con luces a colores, decorado digital, muchos regalos. Y entradas totalmente populares. Totalmente populares. Así que seguridad totalmente garantizada, lo mejor, ¿ah? Un regalo para la pareja que baile mejor. Así es que si se apuntan ustedes... Pero yo con quién podría bailar de ellos. A ver, ¿con quién? Con él. Tú puedes salir con cualquiera. A ver, con cualquiera. No, pero algunas son comprometidas ya, pues no. No, o sea, no vale. Ahora son solteros todos. Somos solteros todos. Ahora sí, ¿no? Ahora no, ya muy tarde reaccionaron, muchachos. Ahora sí, la pregunta del rigor, porque todos los chicos decían, bueno, ¿cómo es Florcita y Anecita? Porque los chicos siempre nos quieren visitar, pero de miedo como que nunca llegan. Y si llegan, se ponen así como ustedes, nerviosos. Como que por ahí tímidos. Coméntenle a la gente de Cajamarca, ¿cómo se sienten al estar aquí, en los estudios, en la cabina? Bueno, en la cabina número 12 de Turbo Miss FM. Bastante, bastante agradecidos, una buena acogida que nos están dando, dos guapas chicas, más el amigo locutor. Se llama Taya López. Gracias, gracias. Wilder Armando. Sí, se llama López. Mira, y el chico de la cámara, bien sexy, él, ¿no? Es igualito, Wilder Armando, ya que nos guiñan, pero ahí dicen, chicas, aquí estoy. Allá tu productor, ¿cómo se llama? Juancito Jara, él es de la ciudad de San Miguel, de acá de Cajamarca, se lo que radica en Lima también. Él es de Juanes Music Producciones. Allá listo, entonces ya la invitación está hecha, toda la gente maravillosa de Cajamarca para que pueda gozar. Es un espectáculo en vivo y en directo porque chicos guapísimos, chicos encantadores que endulzan, aparte con su voz, con su carisma. Y hay que recalcar también que todas las chicas solteras tienen que ir a vernos, ¿ah? De todas maneras. Solteras, comprometidas, divorciadas. De todas maneras, piudas. O sea, para todos, ¿ah? Con ganas, sin ganas, todas van. Listo, ahora sí, tu invitación, por favor. Sí, reiterar, la invitación a toda la gente que gusta de la música sanjuanera, de la música folclórica. Darse cita a este local que las entradas estarán totalmente cómodas al alcance de todos los bolsillos. Claro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por confiar una vez más en todo MISFM. Ahora sí, Janet, ¿qué les hacemos hacer ya por la parte final, a despedida? Sí, yo. ¿Cómo nos bautizamos? A ver, chicos, yo voy a decir en corito, por favor, acérquense todos en corito. Son, vámonos en corito y con la invitación respectiva y de algún modo, pues, nos vemos. ¿Dónde nos vamos a ver? En el local, en el Palo Viejo Internacional, toda la gente maravillosa de Cajamarca. A la voz de tres, por favor. A la una, a las dos y a las tres. ¡Súper, súper, Fuego, Fuego! ¡Ahora sí, bravo! A la invitación, Janet, ¿sí te ayudó? Porque, por supuesto, ya nos despedimos de la entrevista, porque nos ha ganado el tiempo y nos vamos a hacer algo importante. La invitación ya se ha hecho, chicos. De verdad, la gente de Cajamarca nos tiene que apoyar. La gente de Cajamarca va a estar con ustedes porque son cajamarquinos. Porque es talento cajamarquino y es lindo, de verdad, tener tanto talento, sinceramente, y chicos sinceros que dicen que son casados a pesar de... Así, así nos engañan. Son sinceros. Ok, hoy vamos a bailar con, atención, con la agrupación Super Fuego, en el Palo Viejo Internacional. A partir de las ocho de la noche, ocho de la noche, vamos a bailar con agrupaciones de Chota, cierto, de la provincia de Chota. Ya me puse nerviosa. Yo te pago nervioso hijita, te voy a dejar con lo final ya también. Hoy no, hoy no, hoy vamos a bailar. Muchísimas gracias Lalita Rafael, seguimos con nuestro rugby porque todavía tenemos... Ay, qué rico. Toda la vida que ahora le ojo. Hoy nos encontramos en un solo local, el Palo Viejo Internacional. Feliz aniversario a mis grandes amigos de Super Fuego. Armacito, pero vamos a llamar a Lalito Rafael para que haga la invitación respectiva ya y la despedida ya de la agrupación. Lalito adelante por favor Porque si pasamos uno por uno Nos pasamos hasta mañana El micro es todo tuyo por favor Gracias Con confianza Gracias nuevamente agradecer Nosotros no hacemos nada No hacemos nada Solamente hablamos Nos gusta hablar Si gracias agradecido Verdad a ustedes Que son una radio muy sintonizada Yo los ven sintonizando también en Lima En la web Me encantan sus programas Yo los sigo de muy de cerca Y contento Y nuevamente invitarle a toda A toda la gente Nadie se quede en casa A disfrutar de un grandioso espectáculo Que estaremos ofreciendo el día de hoy Ok Lalito Ahí vamos a estar presentes Esta ha sido la despedida Y la invitación respectiva De la agrupación Super Fuego Gracias Lalito por estar presente Muchas gracias Espera, espera Yo quiero que los chicos lo vean Como él dice su corito Hazlo, hazlo el de recito Tu corito con tu manito por favor Ahora si hablo Tú super nosotras fuego A ver, a ver Que corito que ya encanta A toda la gente Esto que dice Somos, somos Super, super Fuego, fuego Un cachetito Ahora si Seguimos con el ranking Super, super Fuego, fuego 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 Gracias.